qué chula te ves, a ver si están buenos estos, ¿están buenos? ¿No va a tener cigueltas? No, agarren Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero y se encuentren muy bien, yo soy Alejandra Mora para los que no me conocen y los que ya me conocen, bienvenidos a mi canal una vez más pues hoy les traigo un video muy, muy, muy y muy pedido por todos ustedes ya que miran a mi hermana en mi Snapchat todo el tiempo y que siempre la quieren y que cuando van a hacer el sister chat, que este y que el otro pues hoy les traigo a mi hermana Yanira Mora y mi otra hermanita Diola y Arely, ¿cómo te llamas? y mi otra hermanita Diola y Arely, ¿cómo te llamas? voy a ver a Frozen voy a ver a Frozen hablando algo así ya que mucha gente quería ver este video espérame, estoy comiendo una papa bueno, pues ya que mucha gente quería ver este video y pues ya por fin se los traemos para ustedes ok hace poquito a penitas les mandamos bueno, pusimos en nuestro Twitter Twitter en nuestro Snapchat y en nuestro Instagram que nos mandaron preguntas y respuestas para poder contestarlas y ustedes nos mandaron miratas weirdos, ¿verdad? un poco más profundo un poco más profundo un poco más profundo bueno, vamos a contestar las preguntas nomás, les comé Squishat a ti también te mandaron, ¿no? ¿tú le hacías Squishat? sí también les dije que me mandaron a mi Sarajá para ti Sarajá, no manches, ya nadie usa Sarajá o sea, Lipsi no sé, pues cuál sea de ese ok, ¿comenzamos? sí hay que comenzar con este video ok, ¡CUT! ¡PUM! 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 la primer pregunta me la mandó XOValeria y es que es algo que no les gusta de ustedes es algo que no te gusta de mí neediamos esta pregunta porque... nunca voy a terminar qué algo que no me gusta de Alejandra tienes que ser honesta algo que no me gusta de Alejandra Digo algo Voy a correr That's messed up That's messed up Para todo dice que it's messed up Es que si me lo me dice Suda, you're fake, that's messed up Algo que no No me gusta de Yanira Es que se lleva Y no se aguanta ¿Qué te hagas, Pico? Tú te llevas Y no te aguantas Tú te llevas y no te aguantas, Pico Ella lo que tiene es que es bien juguetona Que se burla de todo Se burla de ti, te hace chistes Ah, pero cuando uno dice algo de Yanira Se ofende y se enoja Es algo que tú tienes que te enojas Por cualquier cosita Pero tú sí que andas haciendo las cosas a la otra Una pregunta que te hayan hecho a ti Ok Dice ¿Ustedes se pelean mucho creciendo O somos cercanas? Pues La verdad somos cercanas A veces A veces, a veces Pues nosotras de chiquitas ¿Te acuerdas cuando te hacíamos bullying? Te golpeábamos siempre Cuando era chiquita No, cuando era chiquita Me golpeaban La golpeábamos Y a mi papá Y ellas ¿Qué están haciendo? Y yo pues ni como rajar, ¿verdad? Pero ya creciendo Nos hemos hecho muy cercanas, ¿verdad? La pregunta que me hicieron también a mí Es ¿Cuál ha tenido más novios? Mmm You know about that Yanira no tiene novio Tiene novios Por favor No digas mi intimidad Mi personal Intimidad No ¿Cómo es eso? ¿Mis intimidades? ¿Tus intimidades? No No, no ¿Quién es la más noviada? Yo creo que yo ¿Tú? Yo Yo nada más he tenido en mi vida dos novios No los menciono Ok Ok Yo he tenido más novios He tenido más novios, pero Mmm Mmm Aquí ando muy Uno las Es mejor estar soltera Que con novio Porque hay que tener sol en el cuerno No, no, no Mejor sola que mal acompañada Este Otra pregunta que me hicieron es ¿Qué es algo que tienen en común? En común Yo creo Mi mamá siempre me ha enseñado Que hay que sacarle toda la carne Porque lo la venden toda No mitad A huevo Ok ¿Qué algo que tenemos en común? Es en cómo nos hablamos Que nomás por la mente Ya sabemos qué vamos a decir Cuando miramos a alguien Oh sí Nomás con la pura mirada Más nos volteamos y ya Ok La creo que se gusta Otra pregunta A ver Esperenme la estampa No ¿Cuál De las dos Guapanguea mejor? Pues yo Obvio La verdad No es por nada Ni pa' chivearla Pero Yanira Guapanguea muy bien Yanira es bien Bailera Guapanguea muy bonito Le digo que me enseñe Pero Se hace la importante Y pues así no ¿Verdad? Otra pregunta Otra pregunta Que nos hicieron ¿Quién es la consentida De papá y mamá? Pues yo No De papá Soy yo Todos sabemos Que yo soy Porque mi papá Me contiende mucho Yo soy la niña de papi Y de mamá Ninguna Ninguna Mi papá quiere mucho a Yanira Bueno No es que la quiera mucho Pero Mucho Pero A Yanira la pone a hacer todo Y es la que lo ayuda En la mecánica Y en este Y en otro Así que Es como el hombre Que Nunca tuvo El mayor Ajá Es como el hijo El hijo Hijo que nunca tuvo Bueno Tenemos un hermanito chiquito Pero pues está chiquito Está chiquito Mi hijo Tiene novio Pues yo sí Tengo a mi Yoni Precioso Hermoso Chiquito ¿Cómo se dice? Chiquito bebé Cosita de daddy Chiquito bebé Cosita de daddy De mami Oh de mami Sí cosita de bebé ¿Cómo va? El niño es chiquito bebé Cosita de daddy Pero como Chiquito bebé Cosita de mami Sí yo sí tengo novio Es mi Yoni ¿Y Yanira? ¿Tienen novio? No Y no lo quiero tener Porque todos son iguales Digo estoy en shit Digo estoy en shit Next Una pregunta También me acuerdo de esto Entonces ¿Yanira love Yoni? ¿Yanira ama a Yoni? ¿Quieren mucho a Yoni? Sí quiero mucho a Yoni ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yoni por qué? Se lleva muy bien conmigo Tiene ¿Cómo se dice la sangre Muy livianita? Muy livianita Yo digo Yoni Y se lleva muy bien con todo Es bien amable Mi Yoni Yo siempre excepto Yoni Ah pero están las carreras Entonces las carreras Ok Otra pregunta Hola Ale Mi pregunta es ¿Qué es lo más loco Que han hecho juntas? Saludos desde México Saludos Este Lo más loco Que hemos hecho juntas ¿Qué hemos hecho? Pues todo Nosotros cuando estamos en México Nos juntamos Nosotros cuando estamos juntas En el rancho No hombre Nos juntamos Y andamos Porque si no nos juntamos Nos disminuimos Y nos salemos después Ajá Pero ¿Qué es algo que hemos hecho? ¿Qué? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Bocas Una vez? ¿En que chocaste? No No Qué vergüenza Me cayó en el ojo Esa Esa ¿Y quién iba? Marle Yo Juan No Fabi Mira Tú Yo Marlen Meli Janet Y Fabi ¿Cómo se llamaba La terraza No? Sí El restaurante Donde fuimos A karaoke Sí Sí Fuimos en la noche Era después de Los rosarios ¿No? ¿Te acuerdas? Había un rosario En conejos No me acuerdo muy bien Pero me acuerdo que choqué Y qué vergüenza Sí Fuimos a un rosario Bueno Había un rosario En mi rancho Y después de ahí Pedimos permiso Para ir a Bocas Porque antes había una Marisco ¿No? ¿Era? Ahí íbamos a comer Y tenían un karaoke Esta noche Pues ahí andábamos A todo pulmón Cante y cante Las de Jenny Rivera Y las de Ah pero cuando Chocamos así Y a de Chalino Sánchez Y ya Y ya íbamos Para el rancho Estábamos cantando A todo lo que da Sí A todo lo que da Y con los videos Para abajo Nosotros acá Bien Según las otras Y que ¡Sas! Que choca Y como siempre El espejo Ah sí El espejo Y los muchachos No se preocupen No se preocupen No les pasó nada Y yo le dije a Alejandra Ustedes bajen Dice que yo no me voy a bajar No Pero algo más chistoso Que hemos pasado ¿Qué fue? Pues nos quedamos Pues no sé Nos quedamos en Bocas Ay no Este día Estuvo tan chistoso Íbamos según nosotras A todo lo que iba a agarrar Gato No espérate ¿Sabes qué? Ese día Ni nos arreglamos Porque estaba como Lloviendo ¿No? Y mi mamá dice Oh nos pueden ir a comprar No sé qué A Bocas Pues nosotros En nuestro rancho No tenemos ni tiendita Entonces para todo Tenemos que ir a Bocas Para una leche Para una coca Siempre Ve a Bocas Por una coca Tenemos que ir hasta allá Entonces nos mandó Entonces nos mandó Mi mamá Por no me acuerdo Qué Y apenas habíamos salido De bañarnos Y íbamos todas feas O andajas Y pues íbamos A todo lo que da Según nosotras Nos íbamos a ir No prendió la camioneta Y ya estábamos Con la vergüenza Y tratábamos Y tratábamos Y decía Ya jaló Y no jalaba Ay no Yo siempre te veo Aquí arribita Tic 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 Por aquí Por aquí Ay Espera Esa fue una de las No yo y Alejandra Hemos pensado Por muchas cosas Muchos osos Muchos osos Ay no Te acuerdas la vez Que íbamos con Meli Y íbamos a la gasolinera Y no quería Y no quería Prender la camioneta Y cuando nos escucharon Y al ladito Prendió Estaba la finonona De gas Como allá Te tienen que echar gas A ti Pues era yo Era Meli manejando Yo en el passenger seat Y tú Y Anette Y Fabi atrás Y pues ya Ya Los pusieron la gas Y todo Y Meli iba a prender La camioneta Y que no prendía Y que no prendía Y unos señores Nos tuvieron que empujar Para la Para el lado Para la orilla Y cuando nos empujaron Prendió la camioneta Ni el oso Que pasamos Ay, ya Jala, amiga Ya ve Hola, pobres No les prende la camioneta Porque a mí tampoco Gente dice que estos son Chicken nuggets ¿Sí son? No Ahora no Y Adela y Chicken nuggets A mí nomás me gustan Los bonos A mí nomás me gustan Los bonos A mí me gustan Con huesito Porque a mí me gustan Los Chuparlos Ok, una pregunta Que tengo Que yo la hice ¿Cómo te gustan más? ¿Los gorditos O los flaquitos? Bueno, amiga A mí cómo me gustan más A Yanira le gustan Flaquitos ¿Y a mí cómo me gustan? Pues como Yoni Perfectos Así, no gordos No flacos Nomás perfectos A medida A la medida A mí me gustan flacos No me gustan Botijones Botijones No sé Ese es mi gusto A mí me gustan Ok Otra pregunta ¿Qué tal ¿Qué son sus bandas favoritas? ¿Cuál es ¿Cuál es mi banda favorita? Grupo, banda, lo que sea Un mundo río grande Y me tragué Mi orgullo A mí vivir Y me tumbó Mi orgullo Al lo cumplir Lo que un día prometí Y mientras que mi orgullo Lo traigo aquí Lo levanté del suelo Lo recogí Y me tumbó Mi orgullo Pues no vivo Desde que te perdí ¿Cuánto lo sabes? Ok Fíjate, yo no sé Tu grupo favorito No Mi favorito grupo De todos Confundo Digo, este grupo Famoso Lo que sea ¿Cuál es mi favorito grupo? Siempre estoy Los inquietos Arme Sí, los inquietos Son mis favoritos Siempre han nacido El desmadre El desmadre en el baño Ok Esta está buena ¿Alguna vez Les ha gustado El mismo chico En el baile? Tengo 18% ¡Ay Dios! Bueno Se puso caliente El asunto Pues Yo creo siempre ¿No? Cuando pasaba Antes Antes Aclarando Antes En aquellos tiempos De mi soltería Este Cuando íbamos a los bailes Que dábamos tú Y yo Melio Todas Siempre que pasaba Muchacho guapo Pues obvio No El muchacho que nos gustó A las dos A las tres Bien dicho Yo Mi hermana Grande Y ella Nunca voy a Nunca voy a superar Una semana Antes de mi quinceñera Fue Fue Los de la prepa ¿Verdad? El baile de la prepa Sí No necesito la prepa 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 Y pues yo tenía 14 años Y ya saben Lo que dicen Si bailas Ya no hay quinceñera Y era una semana antes Pero como Como quieras Los papás te cuelgan Si vas al baile Ajá Entonces yo nomás dije No voy a bailar ¿Verdad? No más voy a ver Y que me invité Un muchacho Guapísimo A bailar Y yo me volteo así Y yo no Y luego Luego que se fue Mis hermanas Estaba guapísimo Y desde entonces Nunca lo he superado Así que si ves esto Por favor Márcame Invítame otra vez A bailar Y si estás aquí Por favor Por favor Ten piedad de mí Sí, por favor No Nunca vas a superar A ese muchachón Ni sé quién era Pero estaba bien guapo A lo mejor sería De Agualurco No sé Dice ¿Tienes novio? No No tengo novio Soltera y sin compromiso No, ya contesté Esa Yo dije que sí Sí, pero es que estaba ahí Ok ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 16 Yo 18 La gente siempre pregunta eso Sí ¿Cuántos años tiene? Y dicen No, y dicen que tú Te miras más grande que yo Ok Tú Yo no Ok Vamos a skipar Esta pregunta Es muy íntima Ok ¿Quién ha tenido más novios? Las amo a las dos Saludos desde Luis, Missouri Saludos Este Como una vez Dicimos otra vez Alejandra ha tenido más novios No he tenido tantos Pero He tenido más Ok ¿Cuál son tres lugares que visitarías en México? México En México Michoacán Ya saben Tierra caliente Tierra caliente Este Otro lugar ¿Cómo se llama ese lugar? Pues yo los tres lugares que quiero visitar Sin duda alguna Es Zacatecas Chihuahua Y Jalisco Son los tres que yo quiero visitar A Tepatitlán ¿Cómo se llama? No A Tepatitlán Jalisco A Los Altos de Jalisco Yo quiero visitar ahí A Río Grande Zacatecas Jerez Zacatecas Y Chihuahua A Michoacán A Sinaloa Y Y Cancún Está bonito ya Ok Otra pregunta ¿Cómo aprendieron a bailar? ¿Cómo aprendimos a bailar? Tú ya como que ya sabías bailar Yo ya sabía bailar desde que era joven Y bella Y sigo siendo Claro amiga Yo creo que yo aprendí a bailar con Joel Una vez ¿No querías bailar tú? Pues estaba como muy dura Ya Yo la verdad siempre he estado Buenquita Suelta Ok No este Yo creo que con Joel Porque una vez Les confieso una vez Antes de los quince también Tenía ya quince Pero no me dejaban bailar hasta mi quinceñera Porque ya saben allá Si bailas ya no tienes quinceñera Bababa y bababa Entonces yo Yo fui a México Para mis quince Entonces Estaba sola Mi papá ya se había regresado Mi mamá estaba acá Y este Joel Me invitó a un baile Mi primo Con Fabi Y pues en ese baile Bailé con él Y como que allí Empecé a bailar Y me enseñé Ahorita ya estoy como que Media durita Otra vez Porque ya no salgo a los bailes ¿Qué les gusta más? Guapango o norteñitas Con sax Si es de cachetito You know De cachetito No Este No sé A mí me gustan los dos La verdad A mí también Pero creo que me gusta Ok En México Me gustan más los guapangos Y aquí Creo que me gustan más Las norteñas Como para un baile Como que Me gusta más andar Bailando las norteñas Pero allá Los guapangos Los guapangos Con los contra Cuando empieza el baile No sé por qué El condor pasa Cuando estamos aquí Nos aburre Pero cuando estamos En el rancho Andamos contra Sí No, sí es cierto Porque aquí Ya hasta aburre El condor pasa Pero allá En el rancho Cuando lo tocan Ahí vamos Ahí andamos Luego Luego se van Nosotras Tengo un tamaño Ok Segunda pregunta ¿Quién es más grosera? Ustedes pelean Y si Y si sí pelean ¿Por qué? Y Anira es más grosera Si peleamos Es por Por el gas Y Anira que Ay ¿Por qué están usando Mi gas? ¿Por qué están usando? Yo puse 60 Y están usando Mi gas Alejandro ¿Por qué se enoja? ¿Y yo por qué me enojo? No haces videos Conmigo Sí es cierto Siempre se va a enojar Porque nunca quiere Grabar un video Hasta ahorita Y ya llevo como años Pidiéndole que Grabe un video Conmigo Y nunca quiere Y nunca quiere Hasta hoy Sí se sentó Por fin Solo porque me trajo wings Y sí Si no Ni No hubiera ganado ¿Cómo ven su vida En cinco años? ¿Cómo ves tu vida En cinco años? Con un marido Un trabajador Que me saca los bailes Bailando del cachetito Una trocolonona Y unos cinco hijos Ah No se crean Cinco hijos Pues ya empiezo Desde ahorita mujer Yo en cinco años ¿Cómo me veo? Yo también me veo casa No Alejandra la veo Yo ni peinándola Como yegua Ay me toro Me dieron a Yo en cinco años O sea a mí también Ya me dieron a En cinco años Yo quiero Lograr muchas cosas Si Dios quiere No manches Mira En cinco años ¿Túrera? ¿Sí sí sí? Ajá Muy buena Props to her Así que ella me va a hacer Mi vestido cuando me case Ay uy uy Le voy a poner un muñota aquí No pero sí Y también me veo casada En cinco años Más le vale a Yoni Que se ponga filos Indirecta Indirecta No se preocupe Yoni ¿Has tenido amores Slash novios en México? No Ay Las dos hemos tenido Novios de rancho Y como que Yo digo que Que sea del rancho Pero que esté acá Sí Que sea de rancho Pero que vive acá Si está bien así Porque como que Para tener novio Que vivía allá Imagínense así Nos ponen el cuerno Estando aquí Imagínense allá No hombre Allá Te ponen el cuerno Tres mil veces más Otra pregunta Que nos mandaron Algo que hayan hecho Y no lo sepa nadie Muchas cosas Ay muchas cosas Pero eso no hace Muchísimas cosas Que no Nosotros dos sabemos Y algún futuro Los vamos a contar No Cuando ya estamos Viejitas Cuando ya estamos Viejitas Sí Porque Cuando ya Tenemos que compensarnos Pues Más al padre Le confesamos Le confesamos Las cosas No Yo todavía no le confieso No pero sí Hemos hecho muchas cosas Que Dios mío No manches No manches Nomás nosotros Nosotros Miren llevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Nueve Diez Tengo Llevo Llevo Muchos papeles Mi mamá Si mira esto Me va a rellenar ¿Por qué estás gastando Las servilletas? ¿No ves que están muy caras? Este Ando llena Otra pregunta Que me va a dar Esta María Méndez ¿Le gusta más ir a esto aquí? O sea no importa si Pues en un tiempo a ella Y luego en un tiempo a mí Yo creo que a las dos Ya nos gusta igual O sea nos encanta ir a rancho Todo de rancho Pregúntame la hicieron Para ti chiquita hermosa Bebé Cosita Mi vida ¿Qué es lo que me gusta más De Yanira? Pues Me pongo sentimental Es que Yanira sabe Cómo hacerte reír Puedes tener un día mal O puedes sentirte De lo peor Y creo que es la única persona Que de verdad Sí me hace reír Reír A veces cuando Te juro que me siento mal Que quiero llorar Ahí está Yanira Haciendo me chistes Y cómo aguantarme Y Y sí O sea Yanira Me hace reír demasiado Por eso la amo Amiga La amo amiga ¿Qué es lo que más Te gusta de mí? Siguiente Lo más que me gusta De Alejandra Es que me entiende Me regaña Pero me entiende Si le diera Alguien más Me estuviera matando ¿Verdad? O sea De Alejandra me entienda Todo y le confieso Casi todas mis cosas A ella Y no te reír Y no me da vergüenza O sea Te siento libre En decirle las cosas Como son Ser honesta Y me entiende Como hermana Porque sabe que A veces caemos ¿Verdad? En el entrenador Nos llevamos muy bien Una foto De portada Ok Siguiente ¿Quién? Ok Siguiente pregunta ¿Quién tiene más pegue? Aquí ¿Quién tiene más pegue a mí? La verdad La verdad Pues Tú lo hablas A más muchachos ¡Cállate, güey! No, 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 no No, este Sí tengo mucho pegue La verdad La verdad Sí tengo Pero solamente Soy de uno Mi colección Solo le pertenece a uno No No, este La verdad ¿Tengo pegue a mí O no tengo pegue? Sí No, está horrible ¿Cómo va a tener pegue Esta mucosa? No se baña Está piucosa Me voy a cada 7 días A la semana Ok Esta sí la quiero contestar Es ¿Qué es lo más Vergonzoso Que te ha pasado En un baile? ¿A ti te ha pasado Algo vergonzoso? ¿En un baile? Cuando le saludé Un muchacho Pensando que era otro Y ya Y no era Y no era No, déjate Cuento lo que me pasó Ok, mejor lo digo Mejor no voy a decir Pero haz de cuenta Me dieron una regañiza Que hasta me jalonearon De las orejas Y eso es lo más Por eso se diga Por eso le crecieron mucho Por eso estoy viendo una zona Porque me jalo mi padre De las orejas Pero después me pidió perdón Me pidió perdón ¿Cuál es tu canción favorita Del momento? ¿Mi canción favorita? Ajá Los titulares de los inquietos La mía es la de La arrolladora Entre beso y beso De... Otra pregunta ¿Cuál creen Que se va a casar primero? Yanira Yo digo que Yanira se va Primero No sé Creo Creo yo Ok A ver Esta me gusta ¿Quién es la más desmadrosa? Esta no mancha Yo soy un angelito Bajado del cielo Y esta no Ella es la que me sonsaca Es mentira No soy yo Otra pregunta Que nos hicieron ¿Qué es lo primero Que les surge Cuando van al rancho? Ir a Bocas Ir a Bocas Llegamos a A Conejos Y luego Vamos a Bocas Antes Llegando luego Al rancho Era agarrar Y ahora sí Como nos pagan Cada dos semanas Pues nada Estamos para Para el tientí Y podemos Este Ajá Esta es mi favorita Canción ahorita ¿Sabes lo que me acabo De dar cuenta? El sister tag Debería de ser Tú me preguntas Una pregunta Y yo la tengo Que contestar Ay, no modo Estamos en nuestro modo Así le deseamos Una feliz navidad Arritmame Y picamos De Zacatecas Chicos y chicas Estas son todas Las preguntas Que nos hicieron Bueno, son más Pero casi todas Eran iguales Así que Muchísimas gracias Gracias por mandarnos Estas preguntas A última hora Literalmente Pusimos este post Cinco minutos Antes de grabar Este video Pero sí nos llegaron Muchas preguntas Muchas gracias De verdad De todo corazón Se los agradecemos Chicos Y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te creas No te creas No, no, no Este Es un reto Ya les dije Un reto Vamos a ver cualquier video Que ustedes quieran Vamos a grabar Vamos a grabar mucho más juntos También si quieren ver Mokbanks 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 De Storytime De lo que sea Por favor denle like Y muchas gracias por todo el apoyo No olviden comentar Darle like Suscribirse A mi canal Por favor chicos Por favor Háganme el paro Compartan este video Porque es para que se haga viral ¿Qué tal si necesitamos viral amigas? Sí Las hermanas Mora Como que me gustó Bueno Muchas gracias por todo Por ver este video Por todo el apoyo que me brindan Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Muah! ¡Adiós! ¡Pum! ¡Catcho man! Sliding in your man's DM Like No te creas Bye ¡Adiós chicos!